Pochi, 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 Pochi. Al máximo ídolo santiagueño, más lindo que Ricardo Arjona. Pochi Chávez, el árbol solo. Bueno amigos, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por apoyar a Arbol Solo. Somos los más grandes, ¿no? ¿Viva Arbol Solo? Viva, che, qué lindo. Bueno, la verdad que estoy muy agradecido a los organizadores por haberme tenido en cuenta. Gracias a ustedes por venir y por seguir apoyando a este predio tradicional que muchos años les ha dado felicidad para que ustedes disfruten. Bueno, a ver cómo andamos. Ay, no más, esto ha sido todo por hoy. Eh, chicas, qué lindo está para bailar. Seguramente muchas chicas han venido a verme. ¿Qué pasa? Como hay tomadores, ¿no? Changos, recién come y tomo a ferna y con coca, mira. Voy a tener que comer coreanito para que se me aclare la caca. Bueno, vamos a empezar con ritmo. Yo vengo desde Cejolao, un pueblito chiquito. ¿Cómo serás, chico? Una vez llegó un circo, he hecho la carpa, el pueblo quedaba adentro. Y nosotros queríamos agrandar el pueblo, che. Hacemos una comisión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una iglesia meta. Pueblo chiquito. Hacemos campeonatos, rifas, lotería. Y al ser pocos, hemos juntado pocos ladrillos. Hacemos una iglesia, macho, petisí. ¿Cómo será que era de petisar el cura cuando hacía misa en vez de decir arrodillense, decía cuerpo a tierra. Y ahí de castigo lo manda un cura pecador, tomador, fumador, gorriador. Él no hacía las misas así con las copitas de bronce para que diga, no, y mira cómo hace. No, él tenía un termidor box. Sifón de soda. Para bautizar a los chicos lo hacía amontonar y delante del altar y con la soda lo hacía, ¡psh! ¡Rájen la mierda! Y un día llegó un chango a confesarse. Buenas tardes, padre. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Claro, cura malo, ¿qué te pasa? No, padre, dice, cometí unos pecados, vengo a confesarme. Pasa al confesionario, pasa esto, mete un seco, no te van allá ni en gente que busca gente, pasa. Pasa el chango. Bueno, ¿qué has hecho, chango? No, padre, dice, usted sabe que yo he mentido y por eso has venido. ¿Estás arrepentido? Sí, padre, estoy arrepentido. Bueno, rezate diez Padre Nuestro y diez Ave María y con eso queda cero chala. Otra cosa, padre, ¿qué has hecho? Apurate, chango, que tengo que ver el partido. ¿Qué has hecho? No, padre, es robado. Eso me ha jodido, ¿eh? Bueno, ¿estás arrepentido? Sí, padre, estoy arrepentido. Bueno, veinte Padre Nuestro, veinte Ave María y raja la mierda. No, 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 padre, lo último, ¿qué has hecho? Nada, dice, padre, usted sabe de qué. Yo he tenido relaciones íntimas. Ajá. ¿Estás arrepentido? Sí, padre, dice, todavía me arde el culo. Bueno. Este es uno de los temas que ha salido grabado en mi nuevo material que me lo ha choreado Alejandro Sanz. Eh, que chaval cargoso. Yo había hecho esta letra y él le ha cambiado. Se llama No es lo mismo y dice así. Con los juegos de palabras se pueden formar cinismo Puedes decir cualquier cosa pero a veces no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Un chorizo en un sartén que tensarte en un chorizo No es lo mismo No es lo mismo Que te digan guardameta Ajá, que te la metal guarda No es lo mismo No es lo mismo Que te digan estrecharte que echarte tres Aro, ¿quieren aro? A ver, vamos a calmarnos un poquito Un aplauso para el aro decente Ay, lo producido Para el aro atrevido Bueno, y conste ¿Cómo revientan los cuetes cuando llega el año nuevo? Así va a reventar tu hermana cuando le meta hasta el huevo Vamos a hacer la segunda A ver si sale lo mismo Con esta chacarerita que se llama No es lo mismo No es lo mismo No, nada que ver No es lo mismo No es lo mismo Te digan tuberculoso Hay que verle el culo a los No es lo mismo No es lo mismo Chicha, poneme la sal Que poneme la sal Chicha, no es lo mismo No es lo mismo Que te digan la verdura Que verdura Ay, me cansado Gracias Pueblo Muchas gracias Sinceramente me van a hacer emocionar Yo ando llevando el humor De mi provincia Por todo el país Se me llena la boca Decir que soy de Santiago del Estero Muchas gracias Bueno Che, vamos a contar un cuentito Cuentos nuevos Lo voy a contar ¿Visto? Para que vean que Pochi Chávez No se está quedando Che, no sé qué me han metido Aquí atrás Bueno, voy a contar ¿Visto? Que nosotros Con los tucumanos No nos queremos Que no Ellos nos cargan A nosotros Dicen Mira Vagos Dormilones Y ellos Uña larga Gatos ¿Qué saca de una cruza De un santiagueño Con un tucumano? Un gato lento ¿Y vos sabes de qué? Bueno, había Habito que los japoneses Inventan De todo Digital Relojes con celulares Anillos con cámaras Fotográficas Y últimamente Habían Inventado Un aparatito Detector De ladrones Kirchner Va a se enter Lo compra En Japón Viene Y lo empieza A usar Al aparatito En las terminales De ómnibus Empieza En retiro A los cinco minutos El aparatito Detectó Cuarenta ladrones Y que barba ¿Cómo anda este aparato? Detenido Los cuarenta Vamos a llevarlo a Córdoba Meta A los cinco minutos Veinte ladrones Vengan para acá Vengan para acá Todos Los llevan a Rosario El aparatito A los diez minutos Cuarenta ladrones Vengan para acá De viejito De viejito Ahí a la par De mi casa Y vos sabes De que El viejo Andaba con ganas De cháchara La llama La vieja Estaba acostado Él Vieja Vení Vaya la mierda Vení hombre Vení a acostarte No Dije Joder Viejo sucio Yo sé Lo que me quería hacer No había caso Si no la podía hacer Acosta a la vieja Entonces Él se entera Sabía que a ella Le gustan Los actores lindos Los cantores lindos Entonces Va el viejo Y se hace Unos tatuajes En la pierna ¿De quién se hace aquí? La ola bola De Sandro En la otra pierna ¿De quién? De Pochichave Y estaba acostado El viejo Y ya se había hecho Los tatuajes Vieja vení Dijo Hombre Estoy lavando Vení Te voy a dar Cien pesos Ya voy ¿Qué quieres? Vení ve Lo que me he hecho Se destapa el viejo Y ya se ve El tatuaje Ahí de Sandro Ay Sandro Mi amor Mi ídolo Y lo empieza a besar Toda la pierna Che Mira lo que me he hecho aquí Ay Pochichave Mi bello Mi hermoso No aguanta mal El viejo Se destapa Y le dice No te olvides Palito Ortega Gracias 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 Eh me van a hacer llorar Hombre Ya está Bueno Muchas gracias Gracias Muchas gracias Che Que lindo Los felicito Por venir Y apoyar El árbol Solo Esto es Nuestro predio Esto es Santiago del Estero Realmente ¿No? Si señor Bueno Ustedes como verán Yo soy fierito Dice que cuando yo estaba naciendo Ah Mi mamá Claro Dice Bueno Cuando era chico Era de ordinario Dice que cuando me bañaba Desteñía Estaba naciendo Yo Dice una cosa Ahí negra Deformada Dice que la partera Decía Si no se mueve Es un tumor Y habita que cuando nace Un varón ¿Qué dice la partera? Un soldadito Un soldadito Cuando nace una mujer Una chancleta Una chancleta Dice que yo estaba naciendo Y la partera decía Una chancleta Una chancleta No le dice Si un varón No una chancleta Para matar a este bicho Bueno Conchidía Che Que personaje No lo traigo más Porque me anda moviendo el piso Te de gracia más Lo aplauden a él Que a mí Vaya la mierda Che aquí se gorrian ¿No? Yo ya tengo Las astas forradas Se imaginan Esta noche 200 kilómetros Fuera de casa Hace un mes Él en cama de dos plazas Fumando Marlboro Mirando Space Y el tonto Y el tonto aquí Hablando Macano Bueno Vamos a hacer esta canción Que me la ha choreado Hace muchos años Leodán Andábamos cosechando Con Leodán Y él ha escuchado Este tema Y él ha cambiado La letra ¿Se acuerdan Esta Esta letra Que decía así Que tema Si habré abrazado Yo con eso Los palos machados Entonces va Para todos los gorriados Con todo cariño Un aire De carnero Te quieres dar Juegas tanto Con las guampas ¿Por dónde vas? Hecho que te Que tan lindo No sabes disimular Aparte de carnero Muy raro estás Usas aros y pulseras Y te perfumas Yo te digo Que los changos No te van a perdonar Te estás volviendo Trolo Más que trolo Y un retrolo Te digo amigo mío Que te vas a Arrepentir Ya sos carnero Y basta Y cuídalo Ese tunero Ni pa' repuesto Y tonto Después no te va a servir Te estás volviendo Trolo Más que trolo Y la otra puta Madre de trolo No se juega con eso Yo te digo Porque sé Quise probar un día Por sentir satisfacción Y me ha quedado El tunero Como flor de girasol Ahí no nos quedamos Vamos a ir buscando El cierre Decía mi hermana Al novio A las 4 de la mañana Bueno aquí ve Pero yo no veo Ni acá sin lente ¿Qué me han puesto aquí? Poche te espero En el Carlos V Ruso Dice ¿Está loco? Este me va a tunería 40 años Cuidando el limbito No Bueno no veo Sinceramente bueno ¿A quién me ha mandado Esta notita? Le digo que me perdonen No veo en serio No veo ni acá Che vos sabe Que yo sabía Tenía una prima De fiera ¿Cómo será Que era de fiera Que yo era más lindo Que ella? Y ella se ha casado Un solo día Le duró al marido Flaca Muy flaca era ¿Cómo será Que era de flaca Y una vez Se rajó un pedo A perder el conocimiento De apodo Le decían Viernes Santo Nada de carne Y claro Che se ha casado Me acuerdo Cuando estaba casando Era tan fiera Que el cura Cuando la estaba casando Le pregunta al marido ¿En serio Que la quiere como señora? Y bueno La deja el marido Y ha quedado Con el padre Viudo Padre tomador Y resulta De que La chinita Se va a trabajar Cuando viene A la tarde Lo encuentra Che el viejo Le revisó Los bolsones Los placards Y le encontró ¿Qué? Un consolador Y esto Le hacía Y esto Eh papi Dice Ya me lo revisó Los bolsos Dice ¿Por qué haces eso? Y esto Bueno pero Déjame que te explique Dice Yo ya soy vieja Fiera Los changos No me dan pelota Yo también Tengo mis necesidades Bueno Mi hija Dice Está bien Al otro día Se va a trabajar La chinita Cuando vuelve Lo encuentra Al padre Tomando con el consolador Al frente Cuando viene la chinita Le pregunta Papi ¿Qué haces? Dice Estoy tomando Con mi yerno Bueno Nos despedimos Tengo un compromiso En Tucumán A las 12 de la noche Tengo que actuar Allá en Montero Así que ya me estoy yendo Eh muchas gracias Sinceramente Gracias por este cariño Por este afecto Gracias por defender Árbol Solo Con su presencia Muchas gracias Y que disfruten Que disfruten De esto tan hermoso Que nos brindan Esta gente Bueno Vamos a hacer una Una chacarera Me acuerdo Van a decir Y dice así Y dice así Te andarás Te andarás haciendo El viudo Antes era más inquieto Ahora te haces el Vos Decime si te has cansado Del amor que yo te he dado Ahora te ha vuelto Dejado Ya no sos más el astuto Que te andas pasando Viejo O te estás volviendo Y capaz No más hay ser El único Que te falta Aro Como no Vamos a decir Aro Una relación Estaba bailando Don Belindo Rojas Con Doña Juana Bola Le dicen a Don Belindo Don Belindo Digo en la relación No Dice yo soy muy atrevido Digo hombre Le dice la viejita Y movía la pata Diga Yo no voy a contestar No Pero yo soy atrevido Y tenía un hinchado Che atrás Be lindo Que diga Be lindo Be lindo Bueno Bueno está bien Dice Bueno Dice una relación Ya que estamos en relación Le voy a hacer una pregunta Dígame en qué parte del cuerpo Tengo un agujero en la punta Los compañeros Le empezaban a apagar Pedrita para allá Ote viejo Pelotudo Se miraba Le me pedí una relación Miraba con lo que sale Claro Él se dio cuenta Que metió la pata Y entonces Para componerla Le dice No se aflija Doña Juana No se me lo ponga Pues así El agujero Que yo le digo Es el agujero De la nariz Ah Le dice la vieja Su pregunta Me ha asustado Perdóneme Don Belindo Yo pensaba Que el agujero Era el agujero De Picarito Cuando andábamos Noviando Eras muy manoteador Como yo no te aflojaba Me pedías por favor Ahora que estamos casados Te me haces el enfermo Te quejas de los dolores Que te atacan sin un sitio Que te duelen las espaldas Y que te pican los pies Si vas a seguir así Mejor vamos a divorciarnos Si te beso me desprecias Ya no quieres mi dulzura Antes me besabas todo Ahora ni me olé la huma Tengo bichos como ahorita Que no sirven ni pa' mirar Gracias Y hasta siempre Chau Fuerte el aplauso Para Pochi El ídolo de la gente A ver Con toda la hinchada A ver una más Pochi Bueno Muchas gracias Chango me van a hacer Que me haga trolo Bueno Bueno Ahí nomás No me va a enchufar Mal ¿No? Para colmo Ya ando queriendo Así un mes Que no voy a casa Oye Hay que meto la mano En el bolsillo Esto me hacía Acordo una vez Le dice La maestra Cunchi Le digo Cunchi Pase al frente Cunchi era tonto De chico 18 años Andaba en inferior Un cuaderno de 8 hojas Le duraba un año Pésimo Era El fumador Los compañeros Con chupete Le dice La maestra Cunchi Dice ¿Por qué fuma Armado? No dice Porque desarmado El viento Me lo hace Volar al tabaco Bueno Apague Se sigue Apague Apague Dice Pase al frente Dibuje un huevo Y Cunchi Agarra la tiza Y mete la mano Al bolsillo Le dice La maestra Niño ¿Qué haces? Estoy copiando Bueno Con esto ya nos vamos Yo sé que causo emoción Cuando subo a un escenario Le voy a pedir a la gente de seguridad Que haga un cordón para que me deje salir Gracias Muchas gracias Bueno Me van a hacer señor H Vamos a terminar con este tema Ritmo de gato A ver que cuando uno llega viejo Necesitas refuerzos ¿A qué recurre? Viagra Dicen que hay una pastillita celeste ¿No? A mí me han contado Casi bien pacho Uno ve con Sí, hablando Vos saben que habito Que en las termas de Riondo Somos el centro turístico De Santiago del Estero Claro Venía una gente del Chaco Una pareja Entonces Le decía a la vieja Viejo vamos a las termas Dice Nos vamos a bañar No Dice Las aguas son calientes Vamos hombre Dice No Dice Viejo sucio No Yo no me voy a bañar Y venía con ese complejo El viejo Que las aguas de las termas Eran muy calientes Cuando llega A las termas Se baja al colectivo Y le pregunta un changuito Mi hijo venga Le dice Sí, ¿qué quiere? ¿Qué quiere abuelo? Las aguas de aquí Las termas son muy calientes Usted tira un huevo Le deja duro Dice el viejo Menos mal que te corremos Hasta las rodillas No me Y entonces dice este gato El gato del Viagra Y con esto sí nos vamos A ver las palmas ¿Qué te anda pasando viejo? No hay él Con el asunto del Viagra Muchos viejos gastan plata Con el asunto del Viagra Muchos viejos gastan plata Algunos están disfrutando Otros han parado las patas Resulta que esta pastilla La muerte puede causar Ellos toman No le importa El asunto es cumplir Con el asunto del Viagra Muchos viejos gastan plata Hasta las viejas se alegran Comentaba Doña Aide Voy a comprar pa' mi viejo Aunque no coma un mes Con el asunto del Viagra Muchos viejos gastan plata Bueno, ahí nomás Yo soy como el chancho moto Que tiene la cola mota Y se me ve la bola Que me importa Y estoy ahora atrevido ya Che, muy atrevido Digo Siete veces te he pedido Y te me echo la fina Yo no sé pa' qué En mi esquina sacó Son olores ardientes El otro día La encuentro muy contenta Doña Sara El otro día La encuentro muy contenta Doña Sara Le pregunté A qué se debe Me dijo Gracias al Viagra A mi viejo Por las noches Una Viagra Le sedara Se me lo pone Un toro Que me hace refusilar Sin embargo La yugome Andaba muy enojada Que me hablan De esa Viagra De lo que dice No es cierto A mi viejo Le da cuatro Y me lo amaneció muerto Con el asunto Del Viagra Muchos viejos gastan plata Gracias Y hasta siempre Chao Fuerte el aplauso Pochi Chávez En el escenario Del más grande Del país Árbol solo No es cierto No es cierto lassen No es cierto No es cierto